Hola tibes, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo recuperar nuestra contraseña del correo Gmail si nos la hemos olvidado. No solo eso, sino que es que además os voy a enseñar a cómo recuperar también una cuenta de correo electrónico. Imaginaros que no hemos olvidado solo la contraseña, pero también no estamos seguros de la cuenta de correo electrónico, pues también nos voy a enseñar a recuperarla. Así que no te lo pierdas. Vamos con la intro toda leche y comenzamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y antes de comenzar, antes de acceder a nuestro navegador de confianza, lo primero que tenemos que tener en cuenta y que es un consejo vital para recuperar nuestra contraseña o nuestro correo electrónico es haber accedido desde el ordenador o teléfono móvil desde el que lo vamos a hacer previamente a nuestra cuenta de correo electrónico. Es muy importante, ya que Google, depende del método que utilicemos, va a detectar desde donde estamos accediendo y esto es muy importante porque le va a servir a Google de referencia para devolvernos nuestra contraseña o darnos otra nueva directamente. Así que teniendo esto en cuenta, vamos con nuestro navegador de confianza, cogemos el ordenador y abrimos una nueva ventana de Google Chrome. Una vez hemos abierto la ventana de Google Chrome, accedemos a la parte de Gmail para ver nuestro correo electrónico. En este caso, yo tengo una serie de cuentas personales de Gmail, pero vamos a suponer que nos hemos olvidado de nuestra cuenta de correo electrónico. Vamos a darle a usar otra cuenta, vamos a borrar lo que hay aquí y vamos a decir que hemos olvidado el correo electrónico. Tras decir que hemos olvidado el correo electrónico, Gmail nos lleva a esta ventana, dándonos la opción a un link donde nos pone que si hemos olvidado el correo electrónico. Pero antes de eso, os comentaba de acceder desde un dispositivo en el que ya hemos accedido previamente, porque nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la parte de configuración de Google Chrome y ver las contraseñas y los correos que guarda esta aplicación desde que hemos accedido. Así que para ello, lo que hacemos es abrir una pestaña nueva, nos vamos a la parte de la derecha y nos vamos a configuración. Una vez que estamos dentro de configuración, lo que hacemos es irnos a la sección de contraseñas dentro de autocompletar para ver las contraseñas que se han guardado para los diferentes correos, cuentas, etcétera. En este caso, aquí aparecen todas las cuentas que yo tengo guardadas en mi buscador de Google Chrome y lo que tenemos que hacer ahora es en arriba, donde pone buscar contraseñas, vamos a poner directamente Gmail, porque nosotros queremos recuperar el correo y la contraseña del Gmail. Y una vez que hemos filtrado por Gmail, nos aparecen en un listado todas las cuentas y contraseñas respecto a el Gmail. En este caso, bueno, pues, le damos a la sección del ojo y nos pide el pin del ordenador, voy a introducirlo rápidamente, aunque esté censurada la contraseña en la cuenta, voy a introducirlo, el pin del ordenador, y ya aparece la contraseña junto con la cuenta de correo electrónico con la que se ha accedido. Este es el método uno, es súper potente, súper interesante, y eso lo es útil si tenemos un dispositivo desde el que ya hemos accedido antes. Si no te sirve esta opción, vamos con la siguiente. Volviendo al punto en el que estábamos antes, tenemos que irnos a la sección de que hemos olvidado nuestro correo electrónico. Ahora que estamos intentando recuperar nuestro correo electrónico, nos da, uno, la opción de introducir un teléfono que estaba asociado a ese correo electrónico, o dos, introducir un correo de recuperación que se asigna normalmente al crear una cuenta al correo que hemos olvidado. En este caso, yo siempre os recomiendo que pongáis una cuenta de correo electrónico Gmail secundaria vuestra, por si se os olvida la primera, así que así evitamos correr riesgos innecesarios, y tenemos nuestra cuenta cuando siempre que queramos. Lo simple es acceder con el correo en cuestión de recuperación, voy a acceder con uno cualquiera. Y una vez hemos accedido con nuestro correo de recuperación, nos pone que pongamos los nombres y los apellidos del correo de recuperación. Una vez lo hemos rellenado, le damos a siguiente. Y como podéis observar, Google nos enviará un código de verificación al correo de recuperación, o sea, el correo que nosotros recordamos, nos enviará un correo allí con los pasos y procedimientos que tenemos que llevar a cabo para recuperar la cuenta original. Este es el segundo método, es un método bastante útil, y si no tienes un correo de recuperación, no te preocupes, porque también nos da la opción de hacerlo por teléfono móvil. El proceso es el mismo, la diferencia es que en vez de poner un correo de recuperación, pues ponemos un teléfono móvil en el primer paso que hemos enseñado. Bien dir, pues aquí os he explicado los dos métodos que existen actualmente para recuperar un correo electrónico que hemos olvidado, pero que está asociado o bien a un ordenador, porque ya hemos entrado antes con él, o a un correo de recuperación, o a un teléfono móvil. Pero ahora vamos a ver qué pasa si nos acordamos del correo electrónico, pero no nos acordamos de la contraseña que hemos guardado. Así que vamos con el primer proceso, el primer método, que es muy simple, vamos con ello. Bueno, para, 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 realmente nos vale el primer método que os he enseñado antes, el método de configuración, en la parte de Google, y ver las cuentas con las que nos hemos registrado, nos vale también para ver las contraseñas, si nos han olvidado por el camino. Así que, ese es el método número uno, hago la pausa, lo recuerdo, y si no lo habéis visto, retrocede en el tiempo, porque lo acabo de explicar. El método número dos, sería irnos directamente a Google, intentar acceder con nuestro correo electrónico, en mi cuenta de tutoriales, y donde nos pone introducir contraseña, nos da la opción de que si hemos olvidado la contraseña. Nosotros lo que vamos a hacer es darle clic ahí, y nos va a mostrar cuatro posibles diferentes métodos para poder recuperarla dentro de Google. Así que vamos a darle a toda leche, y vamos a ver qué es lo que nos da. El segundo método que os voy a enseñar, como indica la pantalla del mismo ordenador, es escribir una contraseña que hemos utilizado previamente en Google, en esta cuenta de Gmail, porque Google la va a reconocer, va a reconocer que tú has utilizado esa contraseña con anterioridad, y nos va a permitir recuperar la contraseña que habíamos olvidado. Es muy importante, pero se puede dar el caso que nunca hemos utilizado una contraseña con anterioridad porque no la hemos cambiado, con lo que tendremos que acceder a probar de otra manera, y con esto iremos al tercer método. El tercer método que os estaba mencionando consiste en enviar un correo de verificación a la cuenta que está asociada a esa. En este caso, yo tengo asociada una cuenta secundaria de Gmail a la cuenta de tutoriales, para que, si me olvido de la cuenta de tutoriales, desde la cuenta de Gmail, pueda recuperar la contraseña. Esto es un proceso muy similar al que os explicaba con anterioridad, si hemos olvidado el correo electrónico, y la verdad, que es muy potente. Pero, Google también nos da la opción de probar de otra manera, si no tenemos ningún correo asociado al correo que nos hemos olvidado la contraseña. Así que, si no, no tenemos ninguno, le vamos a dar a probar de otra manera. El cuarto método, que es la tercera manera que Google nos ofrece, es introducir otra cuenta de correo electrónico, que no tiene por qué estar asociada. Puede ser la cuenta de correo electrónico de tu padre, la cuenta de correo electrónico de tu madre, o la cuenta de correo electrónico de tu hermana. No importa, al final, Google intentará ponerse en contacto contigo mediante estas cuentas, para intentar recuperar la contraseña, y que todos estemos contentos. Pero, también se puede dar el caso de que no tengamos ninguna otra cuenta de correo electrónico, o ninguna otra persona que nos pueda facilitar un correo electrónico para ponernos en contacto, con lo que podremos darle a aprobar de otra manera. Y este ya sería el último método que Google nos facilitaría para cambiar la contraseña. En este último caso, Google nos dice explícitamente que para poder recuperar la cuenta y la contraseña, tendremos que responder a una serie de preguntas relacionadas con nuestra cuenta o preguntas personales que hayamos rellenado en su momento. Estos son preguntas que hemos rellenado con anterioridad y que realmente se supone que deberíamos de acordarnos. Y este es el cuarto método que Google nos facilita para poder entrar si hemos olvidado nuestra contraseña. Realmente Google es un servidor muy potente que te ayuda a recuperar tu contraseña. Si te has olvidado porque millones de usuarios se olvidan de sus contraseñas, no nos engañemos. Así que mucho ánimo si has perdido tu contraseña si se te ha olvidado porque de verdad merece la pena recuperarla a toda leche y aquí acaba el tutorial. Dale un súper like si te ha gustado, si te ha servido, si qué método te ha servido, coméntalo, déjalo en los comentarios, interactúa con la gente, que eso hace que nuestro canal crezca a toda leche. Mírate este otro tutorial que te va a servir mogollón para otro tipo de aplicaciones de usos. Suscríbete si no lo estás para tener los tutoriales más rápidos de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!